Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y esta es una lamentable noticia para mí como fanático de la Fórmula 1 porque finalmente la máxima categoría cancela el Gran Premio de Australia que se iba a disputar este 15 de marzo y bueno, tanto miembros de la FIA como de la Fórmula 1 y del estado australiano de Victoria se reunieron para tomar la decisión y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, la Fórmula 1 está viviendo una de las jornadas más tensas y eso que los monoplazas todavía no han llegado a pisar el asfalto de la pista semicallejera de Albert Park en Melbourne la preocupación y la atención está centrada en la crisis del coronavirus que ha obligado a la Fórmula 1 y a la FIA también a tomar una gran decisión de hecho, la noticia que surgió esta mañana es que confirmaba que el miembro de la expedición de McLaren que se había sometido al test de coronavirus por presentar potenciales síntomas ha dado un resultado positivo por lo que la escudería de walking abandonó el Gran Premio de Australia y ha confirmado que no va a participar del arranque de la temporada por ello, mientras los jefes de equipo mantenían una reunión extraordinaria paralelamente a miembros de la FIA la Fórmula 1 y el estado australiano de Victoria, entre los cuales se encontraban miembros del Ministerio de Salud de este país se han reunido para tomar la gran decisión y sí seguir adelante con la carrera o no, ahora ya sabiendo que McLaren iba a estar ausente bueno, no ha sido para nada fácil la decisión, al final el fin de semana inaugural de la carrera está a la vuelta a la esquina y mañana mismo tendrían que haber autos en pista, pero la situación fue meditoria las presiones de todos los aficionados para que se cancelara la carrera australiana han sido horas continuas desde que McLaren ha comunicado su posición y ello ha invitado a que el Gran Premio de Australia haya sido cancelado priorizando la salud y la seguridad de todos los miembros de la caravana de la Fórmula 1 así como de la afición del Gran Premio de Australia bueno, finalmente la FIA y la Fórmula 1 han buscado transmitir una imagen de unanimidad dando a entender que la decisión estaba tomada desde el mismo instante que se confirmó la retirada de la escudería McLaren algo que no corresponde con los acontecimientos ni con las más de 12 horas que han pasado entre un suceso y otro la oposición de los equipos fue fundamental pues ni Fórmula 1 ni promotores estaban dispuestos a dar el primer paso que los comprometía económicamente tomando la decisión con los aficionados agolpándose a la entrada del circuito a través de un comunicado oficial salude que la seguridad de todos los miembros de la Fórmula 1 así como del resto de la comunidad es primordial sintiendo dar una noticia tan decepcionante y comprometiéndose al total reembolso de las entradas y con esto me despido, adiós, camifuera, chao